En esta semana que está culminando también, empezaron o comenzamos con los primeros movimientos de dos obras importantes vinculadas también a termas de Aymán, como es la construcción de una nueva piscina para niños, en donde ahí hay aportes de la Intendencia de Salto por el valor de 2 millones de pesos más el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Turismo. Pero también comenzamos con la reparación, la remodelación, la ampliación, la mejora de lo que es el vestuario de mujeres también en termas de Aymán. Y hoy, en este momento, la presentación en público, en sociedad, de la nueva iluminación, una iluminación LED para la ciclovía desde Aymán hasta la zona de la Gaviota. Son 137 columnas en donde se colocó iluminación LED. Y ahí quiero destacar el hecho de que, a iniciativa del Departamento de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto, nos trasladamos en su momento a la capital del país, nos reunimos con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, le planteamos la inquietud que teníamos, producto de que la anterior iluminación que tenía la ciclovía, sobre todo resultado de actos de vandalismo, lamentablemente, veíamos que los focos, semana a semana, estaban rotos. Se los llevaban. Incluso llegó un momento en el cual hasta la propia columna era retirada. Y todo eso llevó a que tomáramos la decisión y le planteáramos al Ministerio de Transporte la posibilidad de modificar, cambiar la iluminación de la ciclovía. Y que a las columnas del alumbrado público de la ruta número 3, le pudiéramos agregar un segundo brazo, iluminando, en este caso, a la ciclovía. Un segundo brazo con iluminación LED. Y el Ministerio, encontramos en el Ministerio receptividad. Y a partir de esa receptividad se ejecutó la obra.